Y bien, así llegamos a la sexta y tan esperada forma de generar ganancias en esta web, ya que es a través del pool comunitario. Aquí fue donde realicé mi inversión hace dos meses, así que vamos a ver cuánto he acumulado, si es posible retirarlo y qué implica el retiro. Muy buenas gente, una vez más estoy aquí con otros tips, sugerencias y más. Para así seguir creciendo con ustedes en esta comunidad donde todos podemos seguir ganando dinero extra por internet. En esta ocasión estamos hablando una vez más sobre BTC Surf, tal y como lo dice su home, BTC Surf, para el que no lo sepa, es la mayor cripto comunidad publicitaria. Y aquella que te permite promocionar tu negocio de manera vitalicia, o sea, de por vida por un cómodo precio. Pero más allá de poder promocionar tu negocio, es una plataforma que te permite ganar fracciones de Bitcoin día a día a través de sus diferentes secciones. Recordemos que aproximadamente dos meses, el 9 de enero para ser exacto, subí el primer video sobre esta plataforma, en la cual hablo sobre lo que es BTC Surf, cómo funciona y todas las nociones básicas que debes saber del mismo. Si no has visto ese video y te interesa, en la siguiente etiqueta superior derecha podrás encontrar el enlace. Donde en el mismo video realicé una pequeña inversión. Y bueno, ya es hora de ver la rentabilidad que he obtenido. Y no solo eso, también veremos si la plataforma paga o no. Porque la verdad, yo no he realizado ni un solo retiro. Simplemente he dejado que mi inversión vaya creciendo día a día sin realizar retiros. Así daremos por hecho si esta plataforma es fiable o no. Si quieres saber más sobre la inversión y lo que implica la misma, ya sabes, todo está en el primer video sobre BTC Surf que he subido y te he dejado en la etiqueta superior derecha. Así como también en la descripción y comentarios. Sin embargo, para refrescar, informar o recordar, veamos de una manera breve cuáles son todas las formas en cómo podemos ganar fracciones de BTC Bitcoin en esta plataforma. La primera manera en cómo podemos obtener ingresos en esta plataforma es simplemente registrándonos en la misma. Así de sencillo, con tan solo tener una cuenta día a día, la misma nos acreditará fracciones de Bitcoin a través de los bonos aleatorios que nos otorga la web. Son tres bonos aleatorios. Siendo el primero, obtenido por tan solo tener una cuenta, nos acreditarán día a día este bono. El segundo, por iniciar sesión en dicha cuenta, así de simple. Tras iniciar sesión en la web, ya tendremos un segundo bono aleatorio. El tercer bono se obtiene por la visualización de surf en la web, ya que la misma tiene una sección de publicidad surf. La ventaja de esto es que no necesitamos ver gran cantidad de surf, con tan solo unos 5 minutos de visualización basta y sobra. También este surf no tiene autofocus. Esto quiere decir que no es necesario tener esta pestaña activa o visible para que el surf avance. Bien podría yo estar navegando en otras pestañas y el surf seguirá su curso normal. La segunda forma en la que podremos ganar es mediante la adquisición de un paquete silver o gold, ya que al crear una cuenta, si vamos a la sección de membresía, podremos adquirir la membresía gratuita, la surfero. En este caso yo poseo la silver y esta me ofrece, a diferencia de la gratuita, un bono semanal. Cabe resaltar que este bono semanal es mayor a lo que podemos ganar con los bonos aleatorios, así como también nos ofrece varios niveles de referencia y poder anunciarnos en la plataforma. Esto de anuncios es simplemente un espacio publicitario, el cual podemos ver aquí en mis anuncios y vean que yo tengo anunciado el airdrop de Coinsbit, donde nos ofrece un estimado de 300 dólares y este anuncio tiene esta cantidad de visualización. La tercera forma en la que vamos a ganar es a través de las referencias y niveles de referencias. Sin embargo, sepan que aquí en BTC Surf, lo único que vamos a ganar de nuestras referencias es un porcentaje que vamos a obtener si ellos adquieren una membresía silver o gold. De resto, no vamos a ganar nada de nuestras referencias. La cuarta forma es a través de la bolsa, un sistema que se implementó a mediados del mes de enero. También tengo un video explicativo del mismo, se los estaré dejando en la siguiente etiqueta, así como también en la descripción. Es un sistema en el cual podemos arriesgarnos con cierta cantidad de satoshis y posteriormente deberemos determinar si la rentabilidad del pool sube o baja y dependiendo de nuestra predicción podremos ganar o no un porcentaje extra de nuestros satoshis y podríamos llegar a ganar hasta un 500%. Hay una quinta forma que es a través de los sorteos que esta plataforma realiza cada cierto tiempo. En diciembre me comentaron que los premios eran muy buenos, casi todos llegaron a ganar estos premios y es que la plataforma estaba sorteando muchos satoshis y la cantidad era relativamente decente. El sorteo más reciente que ha hecho esta plataforma fue en el mes pasado, el Día de los Enamorados, donde la web sorteó 300 Amazon GIF card. Lo anunciaron aquí mismo en la plataforma por correo electrónico y a través de su canal oficial de Telegram. Aquí podemos ver dicho mensaje. Y bien, así llegamos a la sexta y tan esperada forma de generar ganancias en esta web, ya que es a través del pool comunitario. Aquí fue donde realicé mi inversión hace dos meses, así que vamos a ver cuánto he acumulado, si es posible retirarlo y qué implica el retiro. Ok, esta es la sección del pool. Todo lo referente del mismo ya está explicado en mi primer video. Esto de aquí es básicamente lo que yo llevo acumulado de mi inversión inicial. Vamos a ver cuánto sería esto al cambio. Ok, esto sería un poco más de 46 dólares, donde mi inversión inicial es de esta cantidad. 0.014 Bitcoin. Si lo llevamos al cambio, son aproximadamente 127 dólares. Esto quiere decir que en dos meses he generado cerca del 37% de mi inversión inicial. Recordemos que las inversiones aquí jamás caducan. O sea, mi inversión no va a finalizar en seis meses o en un año o en dos. No. Así que esto quiere decir que yo seguiré generando rentabilidad de mi inversión inicial día a día, mes a mes, año tras año. Ya sabemos que en dos meses generé cerca del 37%. Eso quiere decir que si el patrón sigue igual, se tardará un total de cinco meses y 20 días en recuperar mi inversión. Todo lo demás después de esto será ganancia neta. Pero si no podemos retirar esto, pues nada vale. Así que vamos directamente a la sección de WIDRA donde podremos realizar el retiro. Para ello deberemos dar clic aquí donde dice PULL, luego en WIDRA My BTC. Y vemos que tendremos que habilitar la autentificación de dos factores. Así que procederé a realizarlo. Esto es un proceso privado. Nadie tiene que tener acceso a esto ya que es una barrera extra, una barrera más de seguridad. Así que ocultaré algunos datos, pero es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es descargar la app de Google Autentificador y escanear el código QR que BTC Sur nos está mostrando ahora mismo. Esto les va a generar un pin el cual cambia cada minuto y ese pin deberemos ingresarlo en este input de aquí. Así que lo anexo y posteriormente vamos a dar clic aquí en activar y veremos qué pasa. Bien, ya se ha activado el 12FA, así que en teoría podremos realizar el retiro. Para eso nuevamente vamos a PULL y damos clic en retirar mis BTC. Y vemos que el sistema de retiro ya está habilitado. Nos dice que habrá una comisión del 3%, que los retiros proceden en un tiempo máximo de 24 horas, que debemos especificar la dirección de nuestra Wallet BTC, deberemos anexar la cantidad a retirar y nuevamente ingresar el pin de Google Autentificador. En este caso yo usaré mi dirección Wallet de Exodus, ustedes pueden usar las que mejor les parezca, Uthole, Payer, incluso pueden usar la de Coinbase o usar algún Exchange como Binance, entre otros. Observen que tengo 0 BTC en mi Exodus y que debería llegar poco menos de esta cantidad, dado que cobrarán una comisión del 3%. Así que copiamos y pegamos la dirección BTC de mi Exodus. Esto lo dejamos tal cual, ya que quiero retirar todo. Ingreso mi pin de Google Autentificador y envío la solicitud. Ahora simplemente resta esperar, según esto no debe tardar más de 24 horas, así que de momento pausaré el video y cuando me acrediten los BTC o no, continuaré con el video. Bueno, ha pasado cerca de 3 horas y media. Como pueden observar ya me ha llegado los BTC a mi Wallet de Exodus. Recordemos que debieron ser poco más de 500.000 Satoshis, pero por conceptos del 3% de comisión era obvio que llegaría menos. A la final me ha llegado 493.652 Satoshis para un total de 45 dólares y un estimado de 1 dólar con 16 centavos de comisión si hablamos en USD. Si regresamos a BTC Surf, esto no lo he tocado desde que pausé el video, solamente cerré la pestaña de Surf. Vemos que todavía la transacción está en pendiente, así que vamos a actualizar esta pestaña para ver ahora el estado de la transacción. Y como ven ya el pago en la interfaz de BTC Surf está en estado de aprobado. Si vamos a la sección de Pool, pues mi balance ahora será de 0. Pero mi inversión inicial como ven está intacta y esto me seguirá generando día a día, mes a mes, porcentaje de rentabilidad. Así que BTC Surf, la mayor cripto comunidad publicitaria que nos permite ganar fracciones de Bitcoin día a día, es un sistema que sí está pagando. Y que a pesar de poseer un sistema gratuito, ya saben que el fuerte de esto es el Pool en donde necesitan realizar una inversión, el cual ha resultado ser confiable.